Bueno muchachos, vamos a practicar, pero antes de todo, vamos a hacer una pequeña oración, ¿ok? Robert. Vamos. Bueno, Padre Santo, venimos ante tu presencia, Señor, en este momento, Padre Celestial, porque solamente queremos asaltar tu dulce nombre, Señor. Queremos el instrumento, Señor, queremos ser los sábados por tu presencia, Señor. Deje, Señor, que esta música llegue hasta lo más profundo de los corazones, Señor, porque solamente lo estamos haciendo para tu gloria y otra, Señor. Padre, que tu espíritu pueda ser sentido. Amén. 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 Amén.